Vamos a hablar de, hablando de mujeres con carácter, de Barbie Vélez. Finalmente, ¿va a estar bailando? Confirmada para ir bailando. Tremendo. No, nos tomó el pelotón. Y una confirmación polémica, ha generado mucho debate esto. A ver, antes que la destruyan. Barbie Vélez empezó a hablar con los productores de ideas en el verano, en febrero, cuando todavía eran novios con Federico Vález. Los productores lo querían tener de nuevo a los dos en la pista. Cada uno con su pareja. Estaban los dos trabajando en la obra que producen El Chato y Jope y Corvo y los querían tener de vuelta en la pista. Después vino la separación, o sea, también era jugoso tener dos personas separadas. O sea, arreglaron con los dos. En un momento Federico se había bajado, él bailando, y lo dijo públicamente, que él no quería estar porque se repetía y no sé qué. Después viene todo este escándalo, pero en el medio siguieron negociando la participación de los dos y los dos están confirmados. Están confirmados, pero quiero agregar algo que es de último momento. En este momento, el doctor B. Carvarela, que es abogado de Barbie, la está tratando de convencer de que no haga el bailando. Los abogados no pueden... ¿La perimetral? ¿Qué va a pasar con la perimetral? Bueno, eso se puede arreglar. La perimetral... El único día que se tendrían que encontrar... Buscás un depósito a cuatro cuadras y hacés de duplex el lado bailando. El único momento que se tendrían que encontrar es el día de la sentencia, donde van todos, pero puede no estar. ¿El de la foto? Sentenciado como pasó... A ver, el año pasado tenían teatro y no podían llegar a la sentencia, y estaba el bailarín solo y... Ángel, la foto es el lunes. Para mí es obvio que iba a estar en el bailarín. A mí no me sorprende, para nada. Tiene que trabajar, además. Sí, tiene que trabajar porque la obra de teatro... A ver, ¿por qué se tendría que bajar ella? No, pero además la perimetral. Suele pasar que hay una perimetral, pero el padre va a buscar a los chicos al colegio, y está la mujer y le entrega a los chicos. El tema de la perimetral es un beneficio que tiene la persona... ¿Para la mujer? Agredida, puede ser para el hombre. Agredida. Para la agredida en este caso. De pedir la fuerza pública inmediatamente y ordenar el retiro de la persona. No desidea. ¿Eh? No desidea porque va el patrullo. Pero no es que esté inscribiendo. No se está riendo de todo. Aparte tampoco es que hay tantas opciones, digamos. Ella necesita trabajar. Tiene la posibilidad de trabajar en el Bailando, que es la vidriera por excelencia. Está en la obra de teatro que se bajó, Georgina Barbarosa, que están muy enojadas. Con que luche, que tienen que entrenar esta semana. No se sabe si se va a hacer la obra de teatro. Mucari dice que sí, pero no se sabe. Hablé con Mucari hace un ratito, están buscando los reemplazos. Claro. Se frenó el proyecto. Se frenó el proyecto. A la de frenarse esta semana pasó... Se frenó el proyecto. 20 días. Cuando tenga el número de los reemplazos, nos va a dar la noticia de quiénes son. Hay tres actrices. Yo creo que acá es donde tiene que intervenir un familiar con su sano juicio a alguien y que le diga, bueno, vas a entrar ahí, ¿sabés de qué se trata? Sí que sabes. Ya estuvo. Por supuesto, estoy diciendo, ¿sabés de qué se trata? Ya estaba adentro. Porque ya estuviste ahí. Ya estaba adentro ese tema. Y yo coincido con Mariana, con Ángel. ¿Por qué se va a bajar ella? No. Si vos ves que el otro no se baja, y un poquito yo me parece que me preservaría. No estamos hablando de una pelea de nenes que se robaron un autito. Estamos hablando de algo serio. De tu integridad. Y depende de cuánto vos sepas manejar tus emociones. Porque si vos podés ir y dejar, digamos, cuidarte, protegerte, lo que ocurra ahí, cada uno, hay gente que lo maneja mejor que otra. Sí, pero Mariana, vos lo ves si lo van a contratar. Hay una que se va a la todo, y hay otra que se va con todo a su casa y sufre. Pero si van a un duelo con una perimetral, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Nada. Se levanta. Bueno, tienen que levantarse mutuamente. ¿Cuánto dura la perimetral? Se establece habitualmente por 90 días. Habitualmente. En este caso... O sea, puede cabucar antes de la primera sentencia. O la primera audiencia que las partes encuentran, y ahí puede impactar una perimetral salvo en el lugar de... ¿Se renueva, Mauricio? ¿Antegría la renovás por un año, por dos, por veinte? No, no. De hecho, no hay retorno para algunas cosas. A ver, ninguno de los dos bajó las denuncias ni tiene pensado hacerlo. Ha llegado a un punto en donde no hay retorno para algunas cosas. Y no, y no. Ahora, ¿los van a citar para que tengan una consideración? Todas las perimetrales terminan, tienen fecha de envencimiento como el yogur. La gente no queda con una perimetral para siempre. Claro, que por vida. Es decir, habitualmente lo que ocurre es la perimetral se utiliza para cuando hay mayor violencia, pero después, como digo, van a buscar los chicos, empieza a haber impedimento para... Yo creo que se van a reconciliar. No estaría mal que ellos... Hablemoslo en un tiempo. A ver, en derecho, digo, porque si no vamos a confundir con que, eh, ahora levantó la perimetral. Pobre chica, eh, primero le pegaron y ahora levantó la perimetral. Todas las perimetrales tienden a levantarse y toda la gente hace tratamiento psicológico para levantar las perimetrales. Esaún, la bestia más grande golpeadora, lo que apunta a la justicia es a que se sane... Resocialice. ¿Eh? Que se resocialice y levante la perimetral. Los jueces habitualmente la terminan levantando. Ahora, el juez no puede, el juez de San Isidro, el que le cayó esta denuncia y el pedido a la perimetral, no puede archivar la causa. Porque si yo soy jueza, viene alguien y me pide una perimetral y después va a laburar al mismo lugar donde trabaja el supuesto golpeador. Y yo soy jueza, mira, archivo la causa y... Pero, Mercedes, para si archivar la causa, me pregunto, ¿qué pasa con una pareja... Nos pongo el piloto. Perdón, ¿qué pasa con una pareja que trabaja en la misma empresa? Pero dijo Ángel el otro día que tenía cantidades de ofrecimientos de laburo, barrio. Bueno, a ver, le paga más ideas. Lo que pasa es que una jueza... No es lo mismo. Ellos entran en competencia, como han competido, como pareja también. Bueno, Mariana, a veces hay que saberle fallar según sus emociones. Una jueza no puede fallar según sus emociones. Pero le tomó el pelo a la juventud. No puede, porque además... Pero a ver, Mercedes, me extraña lo que me da, porque ella es la denunciante. Pero si vos estás pidiendo al juez, que haga una perimetral porque tenés miedo de un tipo, ¿cómo vas a ir a laburar al mismo lugar donde estés el tipo? Mirá, vos no te pegaron como de los pies y seguís siendo. Pero yo no me voy a laburar a una unidad básica de la cámpora. Bueno, le hiciste una nota más. ¿Adiós rogando y con el mazo dando? Si te toca, no vas. A la puerta a hacer una nota así. Nunca lo entendí ese. ¿Adiós rogando y con el mazo dando? Dos o tres veces por semana te lo tiré. ¿Adiós rogando y con el mazo dando? Fue muy agudo el comentario de Ángel, porque realmente vos fuiste a hacer una nota, le tocaste los bigotes a ti. Ángel parece el bofero de la cámpora. Yo no te lo vio del tíneta, porque te equivocaste de persona. Pero lo que es cierto... ¿Qué está pasando? Me está chuseando, Lilita. No, que es verdad que es el Diego. La jueza... Me enorgullece que me diga Lilita, eh, ojo. Ya lo escuchamos en el ojo. Mientras no me digas Cristina, decime Lilita. Ni loco te diría esa mala palabra. La jueza, pegame y decime Lilita. La jueza tiene la oportunidad, como una vez que estableció, no es necesario pedir un perimetral para que la jueza lo diga. En este caso lo puso la justicia, no lo pidió. Bueno, por eso digo, si la justicia entiende, lo pone y lo saca. Ahora, andá vos a sacarle la perimetral porque fue a trabajar en el mismo lugar y mañana tiene un hecho de violencia. No, yo entiendo lo que quiere decir Mercedes. Te matan, pero es el cargo como jueza. Me parece... No lo puede hacer. Entiendo lo que quiere decir Mercedes, que es que siente, me parece, si te interpreto bien, que la justicia al final termina como perdiendo tiempo, entre comillas, trabajando para gente que se toma la vida como un show. Yo creo que... Me quiero preguntar a Ángel, perdón. ¿Ideas del Sur no es el mejor sueldo pago para Barbie Vélez? No. Ángel, ¿que lo acepta por eso? Sí, sí, el lugar. ¿De los participantes? Muy superior, a ver, la oferta que le hacen a Barbie es muy superior a cualquier otro tipo de trabajo que puede hacer. De hecho, Georgina, que antes la mencionamos, dejó el teatro porque tiene tele. O sea, ganó mucho más en la tele que en el teatro. Obviamente es abismal la diferencia. No es solamente el sueldo, sino lo que provoca el bailando. O sea, es un... Mariana, igual que se quede tranquilo todo el mundo que si hay en algún lugar donde no va a pasar nada entre estos dos chicos va a ser... Pero además por eso resulta que van a estar cuidados. Guarda que te graban. No, que por eso está grabado. Fiboniza el tema de la violencia de género y demás. Eso si ponemos la violencia de género como el eje central del problema. La verdad es que el eje central es que es una pareja mediática que se separó. Sí, sí. Hicieron una denuncia... Acá refuerzo lo que estaba diciendo recién, que me están pasando más información. Barbie no pidió la perimetral. Como les decía, fue una jueza al escuchar su testimonio que decidió la perimetral y los psicólogos de violencia de género que pidieron también. Y además no se van a cruzar en la foto. En la foto del lunes en el Tatarstal. No van a estar juntos. Ni se van a cruzar en la pista, salvo el día de la sentencia, que todavía no se sabe tampoco si se van a cruzar. No debería cruzar. Porque puede no estar. A ver, como decía Martín, puede estar en un móvil en otra parte del coche. Igual si hay algo que sabemos que no van a hacer es arengar el conflicto. Eso no se puede hacer. No, Marcelo lo va a tratar de reconciliar. Ni Marcelo, ni la producción tampoco. Ahora, por otro lado me pregunto. ¿Para qué contrato alguien le paga una fortuna para tenerlos por separado? Acá hay otro dato más que es real. Por contrato no se van a juntar. Está estipulado en el contrato que ni en la asistencia, ni en la foto, ni bailan el mismo día. Está bueno, pero emocionalmente cabe el mismo encuadre que con Rito. Ella quería volver a trabajar, estaba delicada, estaba vulnerable y fue. ¿Es necesario que Barbie vaya? Si le van a preguntar de Federico, no le van a preguntar de Nazarena o de Coqueluche. Igual ya habló Luis también. Y le van a preguntar de dónde se va. Hablaron de C los ocho meses. Pero ¿cómo van a resolver por contrato si no llegan a la final los dos? ¿Qué? ¿Se puede? Claro, si llegan a la final los dos, ¿cómo se puede? ¿Bailarán uno, se irá atrás del decorado o le irá al otro? Se irá viendo. El tema es que la asistencia, cuando veamos a todos paraditos ahí, es llamativo, ¿no? Claro. Pero no van a estar juntos ellos dos. No sé cómo lo arreglarán. Uno en la foto, otro en la otra. Bueno, entonces, perdóname, si ella pidió eso por contrato, perfectamente puedo pensar que Pampita pudo haber pedido que Nicole no esté. No, no es lo mismo, Karina. Que me parece más figura Pampita que Barbie. A Barbie se lo diga, no, a Pampita no. Se trata de lo que le pasó a uno y de lo que le pasó a la otra. Tiene razones, porque también, como tiene razones Pérez también, digamos, ellos han estado expuestos con este tema. Es distinto de lo de Pampita y Nicole, que, bueno, es un problema que tienen entre ellas. Digamos, la gente no tiene por qué saberlo. Igual está bien resuelto. Esto es de público conocimiento, la gente va a estar pendiente. Entonces, no quieren hacer un circo de todo eso, aunque va a ser el circo. Está bien resuelto, Mariana, está bien resuelto. La van a cuidar y lo van a cuidar a Federico. Me parece bien. ¿Cuánto se puede cuidar? A lo que voy es a esto. Pero si no iba, mejor. Si no iba, mejor. ¿Mejor para quién? Para Barbie, para Fede, para la familia de los dos. No sé si es personal de ellos. ¿Te voy a contar algo, Nazarena? A ver, de parte de la producción es mejor si van. Para el show es mucho mejor que estén. Obvio, Mariana. El morbo. Y si pensamos que Barbie, el día después de todo este lío y todo este dolor que hizo la etapa de gente, si seguimos la línea de razonamiento y la manera de razonar frente a los problemas, o sea, cómo exponen o dejan de exponer sus conflictos en la vida privada, porque cada uno los resuelve como puede, ¿no? Hay quienes se ocultan y se guardan en su casa y si yo no salgo, está a estar bien. Y hay otros que salen a la vida, la vemos a la misma pampita, en plena separación, bailando como loca. Totalmente. Y mostrándose bien cuando otro quizás hubiera dicho, yo me encierro a llorar. Es un trabajo. Cada uno lo vive como puede y nadie puede jugar esto. No es ir al psicólogo y ir al bailando. Es un trabajo. Pero hay algunos que lo toman como para ir al psicólogo, ¿eh? Porque estarán mal, qué sé yo. Claro, pero dicen, bueno, a ver, mostrarme bien, me hace bien, estoy trabajando, estoy activa, no pienso en... No, obviamente, como para salir adelante, sí, pero digo, hay gente que piensa que va a resolver sus problemas ahí. No, van a trabajar, van a ganar dinero. No, al contrario. Algunos van a ayudar, algunos van a colaborar con los sueños realmente, pero me cuentan otra cosa más, de ideas, que esto que estaba estipulado en el contrato, que no se va a juntar en ningún momento, ni en foto, ni en sentencia, ni nada, que va a ser Barbie la que va a ceder en ese momento y va a dejar a su bailarín en la pista y no va a aparecer junto a Federico Bal en la línea de la sentencia. Está bien, igual por ahí Fede diga lo mismo, ¿no? Y si el abogado de la convencia ahora no lo hace... A ver, con la confirmación de Barbie Vélez, quizás Fede decida bajarse también, porque quizás él tampoco tenga ganas de compartir una pista. Pero cuál, eso es una posibilidad. Igual, Mariana, el ámbito, el ambiente está caldeado en todos lados. Quiero contar que el último fin de semana Nazarena Vélez estuvo en el interior haciendo su obra con Clarión Medina, la acompañó Gonzalo Gamarra, hubo incidentes en el hotel, hubo discusión, Gonzalo Gamarra terminó durmiendo arriba de su auto, lo echó de la habitación Nazarena, no está bien, no está bien la pareja, no está bien ella. Bueno, yo estoy hablando de no está bien Nazarena, que en este momento es quien tendría o tiene que contener también a su hija. Digo, está pasando un momento con su hija muy difícil y se suma esto, su momento de pareja personal, que no está pasando. Pero acá vos que también está mal por lo de la hija, es como que mezclan todo, ¿no? Sí, pero quiero decir, el ambiente en el que, digo, cuando no reina la tranquilidad, nada colabora, nada ayuda. Y encima el bailando, con todo lo que significa. Exacerva. Estar en el bailando, que todo te sensibiliza, que todo está flor de piel, que todo el mundo opina y critica. El estrés psicológico es el bailando. El estrés, la presión, ¿no? Para estar, esas dos familias van a hacer un conventillo en el bailando. Pero no están ni Nazarena ni Carmen. Y bueno, pero pueden ir con el público, se va a armar una. Bueno, a lo mejor a verlos van en algún momento, no creo que los dejen, porque para Federico ver a Nazarena por ahí no están, bueno, sí, ahora sí. Pero para Barbie ver a Carmen, no creo que sea muy agradable, se llevan muy mal, que funciona mejor en el conflicto que en la paz. Sí, es verdad. Y pareciera que por ahí estos personajes necesitan, como siempre, tener algo que diga. Sí, pero hasta igual, perdón, Nazarena, la que mejor se manejó en este conflicto es la que se cayó durante cinco días cuando explotaba todo. Cinco días, no es nada la vida de una persona. Sí, también para una Nazarena que reaccionaba inmediatamente en los mediados. Sí, es verdad. Se guardó, mientras que todos los demás mostraban la imagen entrando, saliendo a un tribunal, entrando, saliendo a un hospital. Digo, hasta el padre de Barbie que era un desconocido para nosotros. Yo le tengo más miedo al encuentro entre Barbie Vélez y Laurita Fernández que entre Barbie Vélez y Federico Oa. Ese es peligroso.